Bueno, un poco era reunir a las instituciones a través de Cáritas para llegar a la reflexión y toma de conciencia un poco sobre el trabajo organizado en una emergencia, digamos, teniendo en cuenta la última que tuvieron acá en la localidad, de qué manera mejorar un poco las condiciones de trabajo para ayudar de una mejor manera a las familias afectadas. Bien. Bueno, vimos que estuvo presente desde gente de bomberos voluntarios, el grupo de scout que tenemos en la ciudad, concejales, un público en general que se interesó por el tema, hubo varios sectores de la población que se vinieron a informar. Exacto, yo les comentaba en una charla cuando hicimos la presentación que era, gracias a Dios, que hubiera tanta gente de distintos actores sociales que se interesaron en la temática y sobre todo buscando el bien común y tratando de ver de qué manera pueden trabajar y viendo sus roles y funciones en función de cada uno lo que hacen, cómo pueden trabajar en forma más organizada, coordinada, para que en el caso de que vuelva a ocurrir algún otro evento estén mejor preparados para poder atender a la gente afectada. Claro. Ustedes coordinan un grupo y como vimos también en un video que presentaron, ya tienen experiencia, ¿no?, en este tipo de tareas. Imagino que, bueno, la idea es capacitar aquí a los sancarlinos, si alguna vez ocurre, porque siempre hay que estar preparados, ¿no? Exacto, bueno, un poco desde esa, digamos, a través de la toma de conciencia, brindar herramientas de trabajo para formarse y colaborar en la mejor manera posible. Un poco, y como decíamos en nuestra presentación, ninguno de los dos somos profesionales en esta temática, sino que a raíz de la experiencia y de la participación, lamentablemente, en algunas cuestiones de otra emergencia a nivel local y también a nivel regional, nos dan herramientas para poder capacitarnos y, bueno, y así poder multiplicar, digamos, esta forma de trabajo que, bueno, de alguna manera, a medida que van ocurriendo las emergencias, vamos mejorando, vamos viendo, digamos, a través de prueba y error. Claro, claro. Aquí tuvimos una lluvia muy intensa, afortunadamente, no tuvimos gente evacuada, pero sí, bueno, calles cortadas y demás, lo que imagino habrá sido la preocupación máxima que les plantearon aquí los sancarlinos. Exacto, nosotros, un poco haciendo memoria de que también habían tenido otra situación de emergencia en el 2007, los animábamos a que empezaran a elaborar en forma conjunta lo que nosotros llamamos un mapa de riesgo, que es la visualización de todas las vulnerabilidades que puede tener la comunidad y empezar a repensar cómo podemos hacer una ciudad mucho más segura y que, por lo menos, gente afectada en el caso de que vuelva a ocurrir. No solo una inundación, cualquier otro evento que puedan tener. Empezar a tomar conciencia de qué es lo que les puede llegar a afectar. Gracias a Dios, en esta oportunidad, la situación fue muy controlada, fueron muy poquitas las familias afectadas, pero no hay que dejar de tener presente que el cambio climático es una realidad y que en cualquier otro momento puede ocurrir algo. Lo importante es estar bien organizados y sabiendo qué es lo que tiene que ser cada uno en su rol y su función, que eso les va a permitir ser más operativos y tener una mejor respuesta. Claro. Esta jornada de hoy fue, bueno, con la toma de conciencia, informativa. ¿Cómo se continúa ahora? Bueno, un poco después de esto esperamos que las instituciones se organicen, propongan una nueva fecha de reunión y, digamos, si nos convocan. También, digamos, en este caso para el mapa de riesgo, digamos que una serie de pasos como para empujarlos y que se animen, y sobre todo a partir del relevamiento, esto de conocer la comunidad, de salir, recorrerla y ver bien en qué lugares es más probable que se afecte por X motivos. Entonces, a partir de ahí, teniendo en cuenta este relevamiento, uno puede tener como una forma de trabajo y proponer acciones para poder mejorar, digamos, y de que eso no ocurra. Claro. Ahora hay que ponerse a trabajar, ¿no? Justamente para estar preparados en caso de que ocurra. Lo que nosotros les decíamos es que aprovecharan esta posibilidad de que ya estaban reunidos hoy y que, además, esto ha sido tan reciente, lo cual motiva más a la gente a no dejarse estar y no solamente armar el mapa de riesgo, sino también empezar a repensar, ya que había dos concejales, la conformación de una Junta de Defensa Civil, que es la que les va a permitir después dar una respuesta mejor organizada si pasa algo. Claro. ¿El mapa de riesgo es lo primero que se debe tener para estar preparados en estos casos? Sí, es una de las primeras herramientas que debería tener la comunidad. Bien. Porque es lo que te permite ver qué es lo que te puede pasar y al visualizar eso empezar a hacer un plan de acción de cómo puedo mejorar lo que tengo. Bien. Para la gente que está escuchando la entrevista, ¿qué es un mapa de riesgo? ¿Cómo se confecciona? El mapa de riesgo es un croquis o un plano en el cual se plasma las amenazas que yo veo en mi comunidad. Pueden ser dibujitos. Entonces, se hace fundamentalmente en trabajo grupal, comunitario, se distribuye la ciudad, se recorre los barrios, se habla con la gente, se trabaja con la gente, se charla, porque la gente que está en los barrios es la que mejor conoce su lugar. Claro. Y todas las amenazas que se ven en cada uno de ellos, después se plasma en un plano de la ciudad en el cual uno puede visualizar cuáles son las amenazas que tiene y cuál es la zona más vulnerable de esta localidad. Claro. Y en función de eso uno hace después un plan de acción para ver de qué manera puedo mitigar las vulnerabilidades que tiene esta comunidad. Claro. Imagino que ya con la base del plano, uno cuando ocurre algo, ya sabe para qué lugares salir. No hay que entrar a recorrer o preguntar o ver dónde pueden estar los lugares más afectados. Exacto. Y aparte de marcar los riesgos, también siempre recalcamos de recursos. Digamos, esto que mencionaba, la presencia acá de las fuerzas vías, como los bomberos, también concejales, digamos, la misma Cáritas y a lo mejor algún otro ONG que colabore, digamos, de qué manera ese recurso se organiza para no superponer tareas y para que cada uno cumpla, digamos, y ayude organizadamente, digamos, esa situación que puede surgir. Un poco eso es lo que ayuda al mapa de riesgo a ver de qué manera respondemos con lo que tenemos. Tenemos, obviamente, más presente el tema de las intensas lluvias y de los problemas hídricos, pero ¿se trataron algunos otros temas también en la jornada? Sí, a raíz de empezar a socializar cuáles eran las amenazas que venían en la comunidad, surgió el tema de los tratamientos a los residuos sólidos urbanos, que es una preocupación que tienen, y además el tema de agroquímicos. Bien. ¿Eso se va a explayar seguramente en algún otro encuentro? Nosotros propusimos la posibilidad de traer gente especializada en los dos temas, que si estaban interesados nosotros hacíamos este nexo como Caritas Dioses Saná para que pudieran hacerlo en la comunidad. Sí.